Mira, me traje a Joker, entonces el Buda tiene su parte de luminosidad, pero también tiene su dualidad y trajimos también al Marqués de Sá, a Mr. Tenebro. Y entonces dice algo como, mi arresto por mi ciliario voluntario, mi paciencia es prodigiosa y no entiende de agravio. No puedo ponerme tantas caras de payaso en tu teatro en el que el reparto no sufrió ni un flato. He visto capos en niños de los regados, demasiados mandatarios cegados por el estrato y yo, desfenestrado, ando bajo el teño más hermoso que es el cielo despejado a mi burro de esclavo, doblado por el peso y puliendo un gramo del blando cerca del desmayo, olvido hasta el lumbago, preso el petardo y pienso en los maravillosos años en que no había encontrado tan solo relato. Desde entonces los muros de mi poblado sostienen el silenparado por ser menos carcos. Gracias. 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 Gracias.